En homenaje al escritor Daniel Sada, nacido en Mexicali y muerto el pasado 18 de noviembre de 2012, su esposa y amigos escritores presentaron el libro El Lenguaje del Juego, un libro escrito en los últimos años de vida del escritor y que narra una serie de asuntos trágicos ocurridos al norte del país relacionados con el narcotráfico. El Lenguaje del Juego